Morenita, morenita, mi virgen del Tepeyá Te traigo estas mañanitas porque es tu día especial Todo México te canta con fervor universal Porque eres reina del cielo, madrecita sin igual Te cantan los cardenales, las estrellas brillan más Las flores lucen hermosas, adornándote tu altar Las flores lucen hermosas, adornándote tu altar Los ángeles en el cielo te cantan con dulce afán Y nosotros en la tierra te cantamos madre ya Tu pueblo vibra contento porque quisiste quedar En su allá te de Juan Diego, morenita maternal Te cantan los cardenales, las estrellas brillan más Las flores lucen hermosas, adornándote tu altar Las flores lucen hermosas, adornándote tu altar Las flores lucen hermosas, adornándote tu altar Si te de Juan Diego es el Tepeyá Llamándote tu altar Y se adornándote tu altar